Hola a todos, este vídeo está dedicado a la placa electrónica de las cafeteras Nespresso, en concreto las de la serie más antigua. Las actuales ya le han incluido algún tipo de mejora, entonces posiblemente las placas actuales comparadas con esta, pues veáis que tiene alguna diferencia. Pero bueno, es una placa que funciona bastante bien, está bastante bien diseñada la verdad, salvo alguna pequeña cosilla que tiene. Y bueno, supongo que el conocerla os puede ayudar a la hora de tener que reparar la misma, cambiar algún componente que se le puede cambiar. Hay que decir que no he hecho nada más que lo que puede hacer cualquier persona, cualquier técnico, que es coger la placa de su cafetera y a base de utilizar la lupa, comprobar todos los componentes que lleva la placa y dibujar los mismos en un diagrama. Te coges un cuaderno y te vas dibujando un diagrama de todos los componentes que lleva la placa. Por supuesto, ya que me lo vais a pedir, el diagrama lo anexo en los comentarios del vídeo, lo podéis descargar para que ya no tengáis que dibujarlo vosotros, ya os dé la tarea medianamente hecha. Pues bien, lo ha dicho, cualquiera que tenga ganas de entretenerse puede sacar el diagrama. ¿Qué es lo que tenemos en esta placa electrónica? Inicialmente tenemos el cable rojo o granate, que es esa entrada de línea de alimentación. En este caso, como es una placa para España, hay que decir que es una placa para 230 voltios de funcionamiento. Por lo tanto, hay algún componente que, de países que utilicéis 110 voltios, puede variar su valor. Lo dicho, es una placa para 230 voltios para Europa. Por lo tanto, los componentes, muchos su tolerancia es de 275 voltios. Tenemos la entrada de línea, el cable line, el granate. Tenemos el cable gris, que va a la bomba. Directamente damos línea a la bomba de la máquina. Tenemos el cable negro, que es el de, el segundo cable de alimentación de la bomba. Por lo tanto, estos dos alimentarían la bomba de la máquina. La bomba lleva un termostato de protección, pero bueno, eso ya es otra historia. Ya lo he comentado en algún otro vídeo. El cuarto cable que tenemos es el neutral, el neutro, el cable azul, que es entrada también de alimentación. A través, tanto este como este, de sendos termofusibles. También en otro vídeo he hablado de este tema. Tenemos el cable blanco, que es el heat, el calefactor, es el calderín de la máquina, donde calienta el agua. El mismo, la alimentación de salida al cable azul, al cable, perdón, al cable blanco, la tenemos a través del triac. La tensión alimenta el cable blanco, que alimenta el calderín. Los otros cables que tenemos por aquí, que ojo, estos cables no son desmontables. Si alguna vez habéis sacado este tipo de placas, os habéis encontrado que todos estos los podéis desmontar, que no tenéis ningún problema para sacarlo. Mayor o menor dificultad, podéis sacar los conectores Faston de la placa. Eso sí, siempre, siempre, siempre lo digo. Antes de quitar ningún conector de ninguna placa, filmadlo, sacadle fotos a todo el conjunto, dibujadlo, marcadlo. Yo hago todo esto. Marco los conectores, me hago un pequeño dibujo, hago unas fotos, porque puede ser que las fotos, por ejemplo, se te borran del teléfono, o las pierdas, o de la cámara. Los cables luego no sepas dónde vas. Por lo tanto, si está dibujado en un papel, está marcado en el cable donde va cada cosa, haciéndole una rayita, dos rayitas, tres, algún tipo de marca, como sería, por ejemplo, en estos. Si todo lo tenéis marcado, lo vais a tener muy fácil o sin ningún problema para volver a montar todo en la placa. Quitar todos los cables y luego tratar de acordarnos dónde iba cada cosa, no sirve absolutamente para nada. Tanto para ti, como para cualquiera que le preguntes, porque no lo vas a ver. Pues bueno, aclarado esto, tenemos todos estos que son desmontables, los podéis sacar sin problema de la placa. Pero tenemos estos tres, que para los que habéis intentado sacarlos alguna vez, habéis visto que tanto este, el del caudalímetro, como el cable de la taza, el botón de taza grande y el botón de taza pequeña, no los vais a poder desmontar. He hecho infinidad de combinaciones, intentando hacer palanca, estirar, pulsando por el interior, etc. Estos cables, estos tres, no los vais a poder desmontar de la placa electrónica. Ya van incluidos en la placa, por lo tanto, olvidadlos. Cuando desmontéis, tenéis que trabajar con la placa unida a ellos. Podéis desmontar la parte de los botones o podéis desmontar el conector que va en el otro extremo del caudalímetro. Pero de aquí, de la placa, no los podéis soltar. Por lo tanto, no lo intentéis porque lo romperéis el conector. Y el que nos falta aquí sería el de la sonda NTC, que está sujeta, mediante un cable blanco, directamente al calderín. Que lo tengo desmontado para que no moleste. Pues bien, vamos a ver qué componentes son los que lleva la placa. El primer componente que nos encontramos es un condensador de 220 nanofaradios, 275 voltios, MKP. Este nos suele dar problemas. Lo siguiente que nos encontramos es un baristor, el azul, que lo vemos aquí, de 275 voltios. Como hemos hablado, de que es para España, para Europa, a 230 voltios, pues el fabricante lo que ha hecho es poner un baristor a 275 voltios. Es un S14K275. El siguiente componente que nos encontramos es una resistencia, que es esta gris. Esta suele fallar en algunas placas. Es la resistencia de 150 ohmios, un vatio, dos vatios aproximadamente. Es una resistencia con función de fusible. Por lo tanto, cuando nos falla la alimentación de la placa, y no es problema de baristor, puede ser la resistencia que esté fundida. Alguna vez que preguntáis, no me llega alimentación a la placa, lo primero que tenéis que comprobar es que esta resistencia no esté abierta. La medís con polímetro entre sus dos terminales y veréis que marca 150 ohmios. Si los marca, esta resistencia está en buenas condiciones. Luego lo veremos, dándole la vuelta a la placa, y es que por la parte de abajo, entre esta entrada de alimentación y la resistencia, el baristor y el condensador, tenemos una pista función fusible. Esa pista, si tenemos una sobrecarga, se fundirá. Por lo tanto, nos podemos encontrar que no llegue alimentación a la placa, la resistencia de 150 ohmios esté bien, pues debemos mirar por debajo si la pista fusible está fundida. Siguientes componentes que tenemos en la placa. Tenemos dos diodos Zener de 9,1 voltios, que serían el primero y el cuarto. Son BZX85C9V1. En el diagrama que os dejaré están indicados. Y tenemos en el centro dos diodos 1N4007. Siguiente componente que tenemos al lado es una resistencia de 470k ohmios, 470.000 ohmios. Tenemos un condensador que es el kit de la cuestión, la joya de la corona, que es el de 470 nanofaradios, 275 voltios, que os tengo marcado aquí la serigrafía. Pues bien, cuando tenemos problema de parpadeo leve de los dos botones de la máquina, los mismos, la máquina no llega a quedar encendida, la luminosidad de los botones ha bajado, el más tenue de lo que suele ser habitualmente, la máquina no llega a encender, se queda en el intento. Lo primero que hay que cambiar es el condensador de 270 nanofaradios, 275 voltios. Ya que el mismo, normalmente, se queda bajo de capacidad, va rebajando su nivel de capacidad, por lo tanto, llega un momento que la placa no llega a arrancar. Lo dicho, es el primero que tendríamos que cambiar. Siguiente que tenemos, dos condensadores de 220 microfaradios, 25 voltios, los dos gemelos. Y luego, el TRIAC, el BTB12600BW. Este es un TRIAC de 600 voltios, 12 amperios. En la documentación de aquí abajo, he buscado algunas características del mismo, y nada, tanto de este como de algún otro componente, pues os pongo los datasheet que he encontrado por internet, por si a alguien le pueden servir de ayuda. Y nada, este sería más o menos el detalle de los componentes de la parte principal de la placa. Los componentes que normalmente, si se vería algo, vamos a poder tocar. ¿Qué es lo que se vería de aquí? Pues, en primer lugar, el condensador. Segundo lugar, podéis encontraros la resistencia, que se haya cortado. Tercero, ya sería el baristor, pero habría fundido también la pista fusible y posiblemente la resistencia. Habría reventado el mismo. Hay que decir que los baristores, cuando se queman, os revientan. Los veis rajados con 0 ohmios, por lo tanto, se cargan, haberían todo lo que tengan antes de ellos, que ya digo, es la resistencia. Y alguna vez que me consultáis, es que he cambiado el condensador grande y sigue haciendo lo mismo. O sigue haciendo cosas raras la placa. Como opción, que también se puede cambiar, que puede ser interesante, es los dos condensadores electrolíticos, de 220 microfaradios, 25 voltios. Y ya por apurar, si no veis ninguna otra opción, no veis nada más que cambiar, pues el otro condensador de entrada de 220 nanofaradios, 275 voltios. Pues bien, vamos a ver ahora, a ver si se puede, o mejor dicho, le doy la vuelta a la placa y vemos la parte inferior. Y ya en la parte inferior de la placa, la parte que queda pegada a la tapa, lo que tenemos es la parte SMD, componentes superminiatura, de la placa electrónica. Esta parte, si no tenéis herramientas específicas para trabajar en SMD, no vais a poder tocar nada. Son componentes superminiatura, y con el típico soldador normal, intentar cambiar alguno de los componentes de esta parte, es directamente destrozar la placa. Por lo tanto, la parte que hemos visto anteriormente, sí que se puede trabajar, sí que se puede tratar, pero sustituir componentes SMD, lo dicho, como no seas ya técnico avanzado en electrónica, que dispongas de soldador específico, lupa, componentes de recambio y demás, esta parte, olvidaros, los típicos aficionados, de tocar la misma. ¿Qué componentes son los que vemos en esta parte? En esta parte lo que tenemos es un transistor BT134W, que tenemos aquí, que es el que apoya la función del TRIAC, que tendríamos situado aquí. Tenemos un microcontrolador, un PIC 16F684, que es el que guarda la configuración de la máquina, la configuración del caudalímetro según pulsemos los botones, el tiempo de café, etcétera, etcétera. Lo dicho, un microcontrolador. Y luego ya tenemos una serie de pequeños transistores, que muchos, incluso intentándolo verlos a través de la lupa, prácticamente son inaccesibles, como sería este, 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 este. Y luego una serie de componentes, como son resistencias SMD, un condensador, otro condensador, otro por aquí, por aquí. Lo dicho, componentes superminiatura, que a la práctica no son accesibles, no son reparables, por un aficionado o un técnico que no disponga del esquema electrónico, cosa que, para empezar, he buscado y no disponemos, o no esté acostumbrado a funcionar con este tipo de componentes. ¿De aquí qué es lo que nos interesa realmente? ¿Por qué le he dado la vuelta a la placa? Pues le he dado la vuelta por esta pista que tenemos aquí, que es la pista que os he hablado antes, función fusible. Aquí traemos la entrada de alimentación, donde nos uniríamos con el condensador, nos uniríamos con la resistencia de 150 ohmios, y nos unimos con el baristor, que también lo tenemos aquí. Por lo tanto, esta pista está a continuación del baristor. Es la pista que os he hablado antes, pista función fusible. Si tenemos una sobrecarga, una sobrealimentación, que exceda los 275 voltios en la red, un pico de tensión, el baristor se cortocircuitará, se dañará, forzará el paso de intensidad, por lo tanto, quemará la pista función fusible. Lo dicho, si veis el baristor reventado, cortocircuitado, lo primero que tenéis que ir a comprobar también, es que esta pista estará fundida. La podéis rehacer con un pequeño trocito de alambre, o en todo caso, utilizando un fusible, soldando un fusible aéreo, aquí ya tendríamos que mirar cuál es la intensidad de consumo de la máquina. Posiblemente un fusible de 3-4 amperios sería el adecuado. Lo dicho, no lo sé. Ya habría que ver qué tipo de fusible es el más adecuado, hacer pruebas. Pues nada, hasta aquí el tema de la placa, todo lo que yo he podido investigar, averiguar, toquetear y demás, que espero os sirva de utilidad, os anexo el esquema que he realizado, y lo dicho, cualquiera que haya dedicado una tarde de entretenimiento, puede dibujar el esquema, tanto esta como de otras placas electrónicas, ayuda bastante, puedes aprender cómo está configurada la placa, por dónde van las pistas y demás, y lo dicho, investigar en placas de electrónica es lo que nos ayuda a aprender, es lo que nos ayuda muchas veces cuando no disponemos del diagrama electrónico. Poco a poco, si eres un buen profesional, puedes ir investigando y puedes ir sacando por dónde puede estar el problema. Espero que os sirva de ayuda, que os haya gustado, y nada, os animo a seguir visitando los vídeos, repara tú mismo, anímate a hacer tus propios esquemas. Un saludo para todos.